En la Navidad, en la Navidad, huestes de la fe, siempre no da el dolor que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que no da el dolor que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que no da el dolor que Jesús nos ve. Al salgador, no hay bien de nuestro atalismo, quien trae el enemigo, y un jefe de la liga, nuestra es la victoria, para Dios lo borró, y la bella enseña que no da el dolor que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que no da el dolor que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que Jesús nos ve. Un jefe soberano, un juicio de paz, y la bella enseña que Jesús nos ve. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!